Formar, bandas, formar, las calles, un saludo clara Un saludo clara, historia que lo pare Formar, bandas, formar, las calles, un saludo clara Un saludo clara, historia que lo pare Formar, bandas, formar, las calles, un saludo clara Historia que lo pare ¡Qué gana! Un saludo clara Es su versión de los habilidades